Este tema y precisamente en el sector 2 de las villas en San Pedro Ayampú se registró que varias viviendas quedaron inundadas. David López nos traslada a los detalles. Seis viviendas que se encuentran ubicadas en el sector 2 de villas en San Pedro Ayampú quedaron totalmente inundadas debido a las torrenciales lluvias que se presentaron en la madrugada de este lunes. Usted ve en pantalla las imágenes de algunas pertenencias de los vecinos de este lugar que han logrado rescatar luego de que los niveles del agua empezaran a bajar. Pues en algunas viviendas más de la mitad de las paredes era de agua. Nos encontramos pues precisamente llevándole estas imágenes. Estas son algunas de las pertenencias que han logrado sacar de una de las viviendas que más daños sufrió a consecuencia de las lluvias de la madrugada. Pero vamos a conversar con algunos de los vecinos para que nos puedan comentar qué fue lo que sucedió en horas de la madrugada. Sí, como le digo, eso empezó a las 2 de la mañana, se inundó completamente las 6 viviendas y en las 6 viviendas pues el agua nos llegaba casi al cuello. Perdimos todas nuestras pertenencias. Esto lo venimos padeciendo desde el año 2011, 2012 que estaban las autoridades. Hemos solicitado la ayuda respectiva para que nos vengan a hacer los drenajes, pero nunca lo hemos encontrado, no hemos encontrado ninguna solución. Hemos tratado, hemos mandado escritos, hemos recogido firmas con todos los vecinos, pero no ha sido posible que nos den una respuesta. ¿El problema que hay en este lugar es problema de drenajes? Es problema de aguas pluviales, porque si se da cuenta nosotros quedamos en bajo. Entonces lo que aquí se necesita es más que todo atrás de acá de las casas también hay un campo de fútbol que necesita un drenaje. Y aquí en la calle que el tubo principal es bastante pequeño. Nosotros con nuestros recursos hemos hecho algunos drenajes que iban al tubo principal, pero así como anoche que llegó casi a la mitad de las casas el agua, entonces se rebalsaron todas las, salió por las reposaderas y se nos inundaron por dentro las casas. Esta no ha sido la única vez que esto sucede en este sector de vías en San Pedro Ayampu. Ya varias ocasiones los vecinos han indicado que sus viviendas sufren de inundaciones a consecuencia de las torrenciales lluvias. Vamos a seguir conversando con algunos de los vecinos que han tenido pérdidas, no solamente en dinero por sus pertenencias materiales, sino también pues algunos de los animalitos que viven en estas casas también se ahogaron a consecuencia de las altas pues de lluvia y de inundación que hubieron en estas casas, las pérdidas que ustedes han tenido consecuencia de... Es joven, nosotros hemos perdido todas nuestras pertenencias, como le decía en el año 2011 empezó todo esto, ¿verdad? Y desde el año 2011 se está solicitando al alcalde que por favor venga a ver él, ¿verdad? Cómo es que las casas se dañan, porque también se dañan las tareas, se daña todo. Y otra cosa que esta es el... esta es la cuadra de la escuela, donde tazan todos los niños a estudiar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que limpiar como vecinos, limpianos, ¿verdad? Pero él jamás ha venido a ver realmente cómo están las cosas. ¿Cuántas veces se ha inundado su vivienda? Mi vivienda se ha inundado con esta, van tres veces. ¿Cuántas personas viven ahí con usted? Son ocho, ocho personas que están viviendo ahí. Hay dos niños que ellos están traunados, que cada vez que empieza a llover, ¿verdad? Ellos se asustan y se tomen traunados. Y uno también se enferna, ¿verdad? De esta situación que cada vez que va a llover uno está mal, ¿verdad? Claro. Entonces le pedimos, por favor, al alcalde, a don Freddy Ábalos, que por favor nos ayude. Claro. Esta es la situación que se vive en este sector de vías en San Pedro Ayampuc. Estas son de las viviendas que han sufrido daños. Pero también otra vecina nos comentaba acerca de que algunos animalitos que tenía ella, pues, se ahogaron a consecuencia de los altos niveles de agua. Así es, se ahogaron los animalitos de mi vecina también. Y sí, la verdad que es tristeza para nosotros acá. Y es triste porque ya me había acostumbrado con mis vecinos y ya que mi vecina se va, pues, me siento triste también, ¿verdad? Pero es mejor evacuar a que nos pase algo acá y a que sí estamos corriendo peligro en esta área, ¿verdad? Bueno, claro, estas son algunas de las palabras, declaraciones de las personas que viven en este lugar que se ha visto afectado en más de una vez a consecuencia de la lluvia. Vamos a tratar la manera de ingresar a una de las casas que más daño sufrió para que usted pueda constatar a través de las imágenes, pues, cómo es que se lograron sacar algunas de las pertenencias de esta vivienda. Sin embargo, pues, el agua dañó una gran cantidad de televisores, de refris, de muebles que, pues, ya no tienen reparación. Esta es una de las viviendas que más daño sufrió y de acá sacaron también muchos animalitos que quedaron entre el agua. Usted ve cómo, pues, ya se trabaja en esta área en donde, pues, la mitad de esta vivienda quedó, pues, inundada, aproximadamente dos metros y medio de agua que, pues, tapó o cubrió totalmente las pertenencias de esta vivienda. Vamos a tratar la manera de seguir ingresando. Acá están ya realizando trabajos para poder rescatar algunas de las pertenencias que aún son útiles después de esta inundación. Todavía de los cuartos se puede ver cómo sigue saliendo agua, pero, pues, algunas cosas sí se lograron rescatar de esta vivienda. Los vecinos se han organizado precisamente para ayudar a los vecinos mayormente afectados por esta situación de lluvias. Usted puede observar en la pared también cómo, pues, el nivel de agua llegó a niveles bastante altos. En esta pared se puede observar precisamente la diferencia de dónde llegó el agua a dónde, pues, no había agua. Si usted se da cuenta, pues, es una altura bastante considerable que se llenó de agua a consecuencia de las lluvias. Acá todavía hay vecinos que están limpiando, barriendo para lograr sacar el agua y con ello, pues, lograr sacar las pertenencias que todavía son útiles. Estas imágenes lamentables de esta situación que viven seis vecinos, precisamente de este sector, dos de Villas, en San Pedro, Ayampú. Con estas imágenes, retorno a los estudios principales.